¡Suscríbete al canal! ¿Algo más? No sé, ¿no? ¿Algo más le falta? ¿Qué cosa creen? ¿Qué cosa creen que soy? ¡Estoy volviendo loco! Sensacional. ¿No pueden decir algo más sobre esta hamburguesa? Bueno, las hamburguesas, hay varias teorías sobre el origen. En realidad, la más probable es que hayan nacido de las bolas de carne molida que se servían en el puerto de Hamburgo cuando los migrantes estaban yendo a hacer la América, o sea, conquistar el sueño americano de buscar su mejor futuro en otro lugar. Entonces, como esta gente llegó comiendo estos panes con albóndigas embutidas, esto fue evolucionando y se le terminó llamando hamburguesas. Esa es la teoría más mitológica y es la más extendida, pero a la vez hay muchísimas más. Pero ya para hablar de las hamburguesas tenemos que tener todo un capítulo y lo que queremos es comer rico hoy día, así que... No, este señor es una enciclopedia. Lo mejor que siga hablando. Es una enciclopedia, señor Macías. Muchas gracias. Bueno, queridos participantes, por favor acérquense para que nuestro jurado les pueda dar la receta. Con sus cuadernitos, por favor. Bueno, el momento debe pasar de Santi Papas a Santi Burger. Lo mismo. Bueno, el primer paso es el porcionamiento de las bolitas de carne molida que vamos a utilizar para nuestras hamburguesas. Cada bolita de 70 gramos las ponen en un platito, las filman y las guardan en la refrigeradora. Tengo que filmar, filmar el papel, señor Chacomol. Para el tocino caramelizado vamos a cortar una cebolla blanca en brunoise y vamos a cortar una buena cantidad de tocino en lardones. Lardones son pedazos chiquititos de tocino buscando tener carne, grasa, carne, grasa, ¿no? No corten en cuadraditos la carne por un lado, la grasa por otro lado. Procuren mantener la estructura del tocino en estos pedacitos chiquitos. En una sartén pondremos el tocino, la cebolla, un poquito de mantequilla para que nos ayude a ir dorando la cebolla mientras va soltando la grasa el tocino. Y cuando esto esté caramelizado, medio doradito, ¿no? La cebolla empieza a tomar un poquito de color, el tocino empiece a dorarse. Vamos a agregar big cola. Tiene un sabor dulce y le agregará una gran textura a nuestra preparación. Y vamos a dejar que se cocine todo esto, más o menos una media taza de big cola en una sartén chiquita, ¿no? Le sugeriría que esto lo hagan en la sartén más chica que tiene, en la antiadherente más chica. Y dejen que eso se reduzca. Muy bien. El tercer paso es el trabajo con las verduras frescas. Tenemos lechugas, tomates, que tenemos que lavar bien. Las lechugas las lavamos, le quitamos el exceso de agua y las reservamos. Los tomates los lavamos, los cortamos en rodajas y reservamos también. Entonces, estamos hasta el tercer paso. El cuarto paso es el trabajo en la plancha. En sus estaciones van a encontrar una plancha, la van a sacar, la van a poner sobre las hornillas. Es una plancha que funciona para dos hornillas. En esa plancha tienen dos trabajos que hacer. El primero es dorar las bolitas estas de hamburguesa. Sacan las bolitas de la refrigeradora, ponen un poco de aceite en la plancha, ponen estas bolitas con una distancia de 10 centímetros entre una y otra. Ahora, necesitamos dos bolitas por hamburguesa. Van a ser dobles, ¿no es cierto? Van a ser hamburguesas dobles. Entonces, necesitamos cuatro hamburguesas en todo el día. Ah, hay que hacer cuatro bolitas de carne. Van a ser seis. Dicen que son dobles, pero por si acaso. Que también quiero seguir, que te alimenten toda la familia. O sea, ni bien las ponemos, empiezan a dorar un poquito. Tenemos que escuchar que esté crepitando, ¿no? Que suene, lo clásico. Y las vamos a apretar. Esa es una clásica smash. Me dijeron que tenía que sonar para que esté bien, pero a mí la única gana que me dio es el pitch. Aplastan las bolitas de carne, las doran bien por los dos lados y le ponen una lámina de queso y esperamos que ese queso se derrita encima de la hamburguesa. Si ven que no tienen tiempo o ven que el queso no se está derritiendo de la buena manera, utilicen un bowl como una tapa para que se convierta esto en un horno y nos ayude a derretir el queso. El otro trabajo que tienen que hacer en la plancha es el pan. Tienen un pan brioche, un pan de hamburguesa que está buenísimo, que lo van a cortar por la mitad, le van a dar una pasadita de mantequilla por la parte interna del pan y lo van a dorar. Eso es para impermeabilizar el pan, para que cuando comamos la hamburguesa los jugos no se metan en la miga, sino que ya al estar dorado nos va a permitir no mojar el pan y que no se nos deshaga en las manos, ¿no? Luego, el quinto paso son los huevos fritos. Cada hamburguesa va a llevar un huevo frito. Yo les sugiero que no lo dejen a la inglesa inglesa porque si no va a ser bien difícil de comer. Personalmente yo prefiero cuando son sándwiches y llevo un huevo frito que esté totalmente cocido el huevo para no ensuciarme, pero déjenlo a término medio, que no tenga tanta yema, pero que tenga un poco para mis compañeros, me imagino que les dé gustar. A mí me encanta la inglesa, pero es real que tenemos que comer los tres. Así que piensen en un término medio, yo creo que sería perfecto. Y el último paso, el sexto paso, es el armado de la hamburguesa. Sexto paso. Mejor ya que nos la den escrita la receta porque un paso, dos pasos, seis pasos. No, tampoco, tampoco. No aguses, pues compadre. La base del pan, encima de esto lechuga tomate, punto de sal a las verduras frescas, luego las hamburguesas que tienen el queso derretido, el tocino caramelizado encima, como a manera de salsa, y sobre este tocino caramelizado, el huevo frito, ¿no? Tapamos con la tapa de la hamburguesa, del pan de hamburguesa, y estamos listos. Y ahora Nelly les va a contar las guarniciones. Se me ha echado a la boca ya, como que me has dicho esa deliciosa hamburguesa. Chicos, vamos a acompañar con dos guarniciones. Vamos a preparar primero unos deliciosos bastoncitos de camote frito. ¿Cómo vamos a hacer? Sencillo, lavamos bien el camote, lo pelamos y lo cortamos de la misma forma que cortamos la papa frita, pero un poquito más delgado, ligeramente más delgado, porque el camote demora un poquito más en freír. Lo vamos a pasar a un papel absorbente y luego lo vamos a servir como si fueran papitas fritas. Y ahora les voy a explicar la preparación de los aros de cebolla. Vamos a coger un par de cebollas blancas y vamos a pelarlas y las vamos a cortar en aros de un centímetro aproximadamente de grosor. Vamos a desarmar estos aros y con los aros más grandes que nos queden, lo que vamos a hacer es preparar un aparejo, una masita que va a tener los siguientes ingredientes. Harina, sal, pimienta, páprica y cerveza. Estos cinco ingredientes los vamos a batir muy bien en un bowl y vamos a reservar esta masita. Cuando nuestros aros de cebolla blanca estén bien limpios, los vamos a pasar por harina y luego los vamos a meter en este aparejo y en una cacerola o sartén a fritura profunda, vamos a meter aro por aro hasta que estén en la cocción perfecta, en el punto perfecto, como ustedes ya deben haber disfrutado de unos aros de cebolla. Listo, sencillo. Sobre la presentación, van a ir al almacén y van a buscar estas cajas del gran chef. No, tremendo, tremendo. De aquí ya ponemos nuestra hamburguesería, señores. Tremendo. Por favor, no deshonren, no deshonren a la hamburguesería del gran chef famosos. Gran chef burger. Buen negocio. Vamos, emprendedores. Los quiero ver triunfar. Bien, participantes. Para hacer dos cajas famosas de la hamburguesería del gran chef, vamos a tener exactamente 60 minutos. ¿Qué? 60 minutos. 80. Recuerden, tenemos que hacer dos cajas. No es tan rápida la comida, es rápida. Dos cajas. Es real. 60 minutos, tiempo más que de sobra. Hay lugares donde esto lo hacen en cinco minutos, señores. Quiero ver. Así que ustedes van a tener 60 minutos. ¿Ok? Antes de empezar con la preparación de este segundo plato de la noche, quiero recordarles que la participante Salas ganó un tremendo beneficio. Gracias, amigos. Amigos. ¿Qué van a tener que hacer nuestros participantes que no son la participante Salas? Es decir, el resto de participantes. Muy bien. Al iniciar la preparación de este segundo plato de la noche de sus hamburguesas, van a tener que hacer una hamburguesa de plastilina. Pero no es cualquier hamburguesa de plastilina. Deberán hacer una réplica exacta de esa hamburguesa de plastilina que hemos hecho para ustedes. Esa cosita así, como pavelen así, chiquita, bonita. Bonitas hamburguesitas con sus cositas. ¿Y los jurados también van a hacer hamburguesas de plastilina? Yo también quiero revisar. A ver si no se les ha pasado la salida. Solamente cuando la hayan terminado y hayan puesto su hamburguesa en uno de estos carteles y nuestro jurado haya aprobado y determinado de que efectivamente su hamburguesa es una réplica exacta a la hamburguesa que ven ahí en pantalla, podrán empezar con su preparación no sin antes olvidarse de lavarse las manos. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Hamburguesear! ¿A dónde va, Limi? Ah, casera. Tienes que hacer esto con plastilina, tu plastilina. Primero la plastilina. Uy, verdad. Tengo que hacer primero la plastilina. Dios mío, esto me va a hacer perder el tiempo. Ay, volví. Abajo es azul. ¿Queso, hamburguesa, queso? No, es que esas están las dos hamburguesas y el queso. No, lechuga, tomate. También tienes, mira, mira. El queso va en el medio. Mira, queso en medio. Queso en medio. Voy a hacer mi mija en ples. Haber pasado siete veces por primer grado de primaria me da una experiencia única en el trabajo con plastilina. ¡Ya gané ya! Tocino, cebolla, suerte. ¡La viscola, la viscola, la viscola! Y se siente una paz de estar solita en el almacén. Yo necesito ganar beneficios de estos más seguido porque es una paz. ¡Qué felicidad la de Natalia! Yo soy buena con la plastilina. Esa hamburguesa la hago al toque. El quesito radiactivo. Sándwich, ¿no? Sí. Bueno, aprobado, aprobado, señor. Que se diviertan, muchachos. A ver, no hay que hacer, no hay que hacer. Ay, c***o. Siempre tiene que pasar a mí. Esta es c***o. El señor Mesones ya terminó con su hamburguesa de plastilina, ¿eh? Beneficio, beneficio. Moni, lechuga, el tomate. Usted hizo una hamburguesa de cookies. Ay, mierda, le faltan los mates. Ay, Dios. Faltaba el tomate, faltaba el tomate y la lechuga y todo. Mónica, te dejo una cebolla acá. Ya, gracias. Muy grande. ¿Para qué le dices? Ella. ¿En pan pita? ¿Va? Sí, va. Lista mi mini hamburguesita, así que me voy al almacén. Dale. No sé, hoy día es tan bueno. Ese pan sacro. No tiene tomate. Bien, a empezar. Ah, los veo muy lúdicos a los jurados. Ay, qué lindo, ¿cómo pasan sus hamburguesas? Porque nos vienen a ayudar acá a las estaciones, más bien, ¿no? El pan es este. ¿Qué color es? Ya, ese es el pan. Está bien. Ya. Después viene, yo te voy dictando. A ver, primero. Después viene la lechuga. Ay, Dios mío, esta porquería no me sale. ¡Uy! El Jimmy, no, es el último. Lo quiero ayudar. Mentira, no lo voy a ayudar. Que se seca el pan. Señores, tremenda hamburguesa del participante Santi. Gracias, Jimmy. Espectacular. Ahora la de verdad. Ahora la de verdad. Vamos, Jimmy, sí se puede, señores. Uy, no. Más duro que el corazón de mi ex. Este está muy entretenido, ¿eh? La verdad que estoy disfrutando mucho. Este camote. ¿Será camote esto? Participantes, quedan 50 minutos. 50 minutos. Ahora sí, aceleren el paso que aquí nuestros jurados están llenos de fe. Expectantes por lo que están haciendo. Vamos, sí se puede. A su placerita le falta sal. Voy a hacer mi mise en place. Me fregó la vida la plastilina de miércoles esa. ¿Disfrutan la hamburguesa con camotitos fritos o prefieren papas? Prefiero papas, pero hay días que quiero camotes. ¿Me pasas queso, Anelisita? Sí, claro. Bueno, yo no sé si este es el frugurá, el trutrá, el biribiri, barabara, pero cuadraditos van a salir, ¿ah? Yo voy a cortar mi cebolla en cuadraditos, ¿no? Que es el frufru, el frafra, el frunaya, por favor, en cuadraditos, ¿ya? No va a ser en vano mi beneficio de ninguna manera. Voy a perder la cabeza por tu amor. Tremendo. Nelly Rossinelli ha hecho una réplica exacta del modelo. La verdad, talento, talento para las manualidades. La jurado Rossinelli, espectacular. Jugando con plastilina con los pericotitos. Ay, los pericotitos. Desde chiquita, mi mamá diciendo, corten cuadraditos, corten... No, madre, es brunoise, brunoise. Tantos años picando esta cebolla, yo decíndole cuadraditos, y era brunoise. Bien gourmeto, hamburguesa. Señor, los grandes perfumes vienen en envases pequeños. ¿Ya sabes usar la balanza o no? ¿Qué balanza? La balanza, ven acá como mesones se está usando. Bueno, yo te diría que traigas la balanza, saltó que te enseño a usarla. Uy, el pelá, es bien esto que el otro es. Ya, pues voy a tener que agarrar la balanza, porque si no va a decir que nunca le hago caso. Ay, ya dame tu balanza, pelá. Ya, dame, dame. Ahí está el tare. Ya, y ahí, 70 gramos. 65, mira, ¿ves? Le hace a poner una más grande. El negocio. Uy, ahí la has puesto demasiado, ¿has visto? Ya, acá, a ver. A ver. Ya, 75, 75, 75. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Está bien, está bien. Bien, bien, bien. ¿Has visto cómo te ayudo? Está bien, está bien. Para que luego digan que yo los saboteo, que yo los pongo nerviosos. Ya, una vueltita acá. Una vueltita, si te portás mal. Participantes, acuérdense de pesar bien sus bolas de hamburguesa, ¿eh? Amiguito, regrésame a mi tiguita. Disculpa, disculpa, es que era algo importante, importante. Ya, vais, vais, vais. ¿Dónde la preso? Toma, 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 toma. No, 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 no encuentro la balanza. ¿Dónde está mi balanza? Yo creo que alguien me quiere sabotear. Acá dice cero, ahora, ¿cómo hago? Participante Esteves. Escúchame, dicen que eres el cortador de mayonesas. Soy el cortador de mayonesas. ¿Tú crees que yo soy el cortador de mayonesas o crees que soy el experto en mayonesas? Bueno, no sé, a ver, haz una y yo te digo. Ah, muy bien. Ah, ahorita quieres que te haga la mayonesa. Ya esto me lo aprendí en el canal de Giacomo. Uy, haz su madre. Mira, me lo enseñó el otro día acá también, Giacomo. Muy bien. Oye, no dejas de pedir ayudas tú, ¿eh? ¿A quién? A mí pues me acabas de pedir ayudas. Oye, Belén. Peláez, en verdad ponte de acuerdo. O vienes a ayudar o no vengas. Ayúdame a decir que quedan 40 minutos. ¡40 minutos! Escúchame, las bolas ya las tengo. Además, me gusta cómo lo dices porque el mensaje llega súper claro. Todo el mundo lo entiende. Escúchame. Participante Mesones, ¿ha escuchado cuánto queda? ¡40 minutos! ¡40! Bien, 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 bueno, bueno. Al contrario, lo que yo creía, de verdad, el mensaje llega a la perfección. Siempre llega, siempre llega. Cero. ¿Cómo es? 132. Tiene que ser 70. 70. La participante Torre. Peláez. ¿Cómo estás, amiga? Yo te quiero, pero es justamente una casualidad tan loca. He venido a hacer una tregua contigo esta noche. La acepto. Y te pido, por favor, que olvidemos nuestro nefasto episodio de la mayonesa. Yo ya lo olvidé, Peláez. Quiero que sepas que no fue mi intención cortar tu mayonesa. Es más, mira, vamos a bailar. Ahí está, vamos a bailar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Una secuencia de baile para este episodio. Qué maravilla. Claro, claro. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien, bien. Estoy justo, creo que ya le tengo que echar la bicola. Ya, tranquila, ya, litro. Ya, mira. Una taza son... Cuatro litros. No, no, no. Un litro son cuatro tazas. Sí. Ya, pues. Un tercio. Ya, tú dime hasta dónde lo pongo. Ya. ¿Ya? ¿Segura? Ya, ya, ya. ¿Segura? Echa, echa. Se falta leer. ¿Qué cantidad de tocino es? Mira, mira, mira con qué cariño. Ya corté el tocino, pero tengo una duda. No sé si lo corté bien, porque creo que eran cuadraditos. Y yo lo estoy haciendo en tiritas. ¿Sí? Sí, buena. Lo corté larguito. ¿Está mal el tocino? De ahí se achica. Tres, cuatro. Y cuatro. Pero no tienen ni sal ni nada. Es que no. O sea, yo me acuerdo que las tenías que poner en papel film. ¿Correcto? No sé lo que es papel film. ¿Esto? Sí. ¿Y esta? ¿Y esta? Mira. Ahí las pones. Están tus cuatro hamburguesas. Y acá, cuidado. Y ya. ¿Y ahora qué hago con eso? Y esto para la red, Germán. Ah, ya. Déjame sentir el fuego de tu amor. Hablando de fuego, ¿cómo está? Ya. Bueno. Me imagino que así es la cosa. Ahora le va a tocar a Ymi ingeniárselas. Buena suerte, Ymi. ¿Un poquito para acá? Un poquito para acá. La toca, toca, la tocadita. A mí me pone loca, loquita. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué estás haciendo ahí? Oh, por Dios. Acá es para hacer los aros de cebolla. Ah, caramba. Ya, entiendo, entiendo, entiendo. Ya está. Está espectacular, hermano. Gracias. Visto, que yo llegué a tu estación hace una especie de golpe anímico. Sí. ¿No lo sientes así? No, pero... Gracias, gracias. ¿Por qué no viniste cuando estaba con la platelina para ayudarme? Pero cuando estoy friando, todo. Participante, mesones. ¿Y los camotitos? ¿Hay qué? Ah, no, ya está, ya. ¿Y la cebollita? Acá. ¿Y el tomatito? Oh, cómeme. ¿Y la cosa para hacer los aritos de cebolla? ¡Hongo! ¿Y tu tocinito caramelizado? ¡Honco! No, acá, acá. Ahí estamos con la bicuilla. Voy a tomar un poquito de muero. Participantes, quedan 30 minutos. ¡Ay, qué bonita es esta cebolla! Check, señora. Uno se da cuenta que ya es señora cuando te emocionas porque te toca una verdura bonita. ¡Qué linda mi cebolla blanca! Natalia, todo se ve, dentro de todo se ve bien. Súbele un poquito el fuego a este de acá. Ya. ¿Y estos camotes cómo van? Yo creo que ya los voy a sacar. Creo que ya están. Sí, saca uno, prueba y ya está. Pero me voy a quemar todo lo que se vea la boca. ¡No! Un poquito más, dale dos minutitos más. Sí, un poquitito más. Con face, con face. Se ve muy bien. Ya. Un poquito más. Y eso después de acá lo tiro acá, ¿no es cierto? A ver. No, pero has debido hacer bien tu mezcla. O sea, ¿por qué están acá? Todos tus libros, o sea, has tenido la pareja, todo junto. No, pensé que eran dos pasos, mis. No, no, saca tus cebollas cuando se han costado y haz un aparejo. O sea, una masa líquida, como de panqueque. Ah, ok. Estas son así, ¿no? No, es cebolla blanca. Ya. Al revés, lo dice, ¿qué importa? ¿Cómo va? Tarde. Es que mira, mientras esto... Esto no me sale. Detente un toque. Sí. Yo te sugeriría que piques de una vez tus camotes. Ya. Y que vayas friendo tus camotes mientras trabajas en otra cosa. Las cosas se pueden ir marchando, se pueden ir avanzando mientras tú haces otra cosa. Ok. ¿Y de ahí qué hago? Esto es poco, ¿no? Y te sugeriría que acá también le pongas un poquito más de bicola. Ok. Y te vuelvas a reducir. ¿Qué pasa? Esto huele bien, está encaminado. Esto está bien cortado. Esto también. Sí. Toda la energía que le pongas a ese parejo se te va a hacer de vuelta en placer. Ok. Y mi brazo se va a convertir en un puré. Un momento. Esto no lo cortes así. Permíteme, por favor, explicarte. La idea es que tengas la capa de grasa y la capa de proteína también. Y te cortas así. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Así cada bocado va a tener las dos cosas. Epa. Vas a intentar que esté. Y estos camotes, pues... Hay que ver si los camotes están o no. Los camotitos eran en bastones, así como cortas la papa frita. Nelly, gracias por acercarte a mi cocina, pero hoy me dijiste, el camote se corta en bastones. Y yo lo tenía redondo, que ya lo había frito primero porque demora en freírse. Perdón, perdón, perdón. ¿Se quemó? No, cuidado. No se acerquen porque tengo acá este lado. Sí, no, tranquila. Yo me caliento, hermano, no me quemo. Ya sé. Ya mira, hermano. Acá, pasas por acá, pasas por aquí y de frente. Pero ¿por qué no pones la plancha de una vez o algo para que no te quemes? Vas a pasar por encima... Y lo otro, eso. Tal vez te convenga colocar la plancha de este lado y trabajar esto acá para que esté cerca y no solpiques. Pero ya tú te organizas y te cuidas como quieres. Epa, eso es conveniente. La harina es sin preparar, Nati. Agarré cualquiera, amiga. ¿Y el polvo hornear lo encontraste? Sí. ¿A dónde está? ¿Pero a dónde está? ¿Tiene de sobra? Sí, es un chirri. Gracias. Pues te huele rico. Pero mira qué locura. Ah, no, esta vez por los huevos fritos no voy a caer. Así que mejor los hago de una vez y los tengo ya reservados. Mira, cuando te pidan matrimonio, los aros de Mauricio. A ver, carísimos. ¡Qué bonitos! Solamente le falta la piedra, mira. ¿Tienes páprica? Sí, toco. ¿Y polvo hornear? También. Ah, me dio, me dio, me dio. ¿Cuánto le pongo de esto? No sé a qué sabe. ¿Cuánto? Yo lo tiré al ojo. ¿A qué ojo? ¿A tu ojo? ¿A mi ojo? ¿Al ojo de quién? Participantes, quedan 10 minutos, señores. Realmente yo estoy bien nervioso. A punto desesperado ya. Casi se me quema la cebolla, pero ha quedado sabrosa. ¿Qué necesitas? Ahí tengo aceite. Ahí tengo, Moni. Gracias. ¡Ah! Mis hermosas hamburguesas. ¿Por qué se me están quemando, Dios mío? Se quema la estación de Mónica Torres. ¿Hay que llamar al bombero o algo? ¡Ah! ¡Se quema! ¡Felizmente contamos con un grupo de bomberos que supo remediar este incidente. ¡Bien, Mónica! ¡El primer incendio de la temporada! Mónica, si tienes todavía hamburguesas, vete para otra estación y trabaja, rápido. Me tengo que ir a la otra estación, pero lo malo es que en la otra estación no tengo todas mis cosas. Me voy a volver loca. Amiga, ¿estás bien? Estoy bien. Soy sagitario, soy de fuego. El fuego no me asusta. No puedo apagar la cocina. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres apagar? ¿Quieres apagar cuál es esta? Esa es. ¿Apagarla? Sí. Ve. Está caliente. Ya, pero lo que pasa es que tú quieres apagar esta. Quiero apagar... Ay, Dios mío. No voy a preguntar. ¿Entiendes? Participantes, vamos, con incendio o sin incendio, en esta cocina quedan tres minutos, señores. Así que hay que terminar esas hamburguesas y meterlas en esas cajas. ¡Ahora ve! ¿Dónde p*** tengo el tocino caramelizado? ¡P***! ¿Tienes b***? ¿Tienes b***? ¿Qué? ¿Tienes b***? ¡Vamos, participantes! Queda solo un minuto, 60 segundos. Esas hamburguesas ya deberían de estar en esas cajas. ¿Hamburguesas? 10, 9, participantes, alas, termine esas hamburguesas. 5, 4, vamos, señor mesones, quedan 5 segundos. No sé usted qué concepto tiene del tiempo. 4, 3, vamos, participantes, Santi, termine como pueda. Yo no sé qué más decir para demorar esto, señores. ¡1, manos atrás, manos atrás! Me quemé mucho, 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 mucho. Muy bien, participantes. No será el día que mejor han performado, pero han hecho un tremendo trabajo. Merecen un aplauso, señores. De verdad. Muy bien, participantes, Santi. Gran trabajo. Pero creo que... Muy buen trabajo, muy buen trabajo, señores. Yo sé que parece que no, pero sí. Vamos, por favor, agarren una de sus cajas y es momento de degustar esas deliciosas hamburguesas. Así que agarren una de esas cajas, acérquense y que se abra el comedor, señores. Este es un momento complicado para mí, pero yo sigo para adelante. Yo no me voy a dar por vencido. Estoy mareado, me siento mal. Siéntate ahí, no te pares. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, me está preocupando el día. Han detenido todo, ha entrado el paramédico. Dios mío, no. Pobre Jimmy. De verdad que lo entiendo. Esto es una locura. ¿Qué pasó? No sé, un vinegro, un vinegro. Salto con 1 de 140, sí. Te digo, 14, 10, salto. A pesar de todo, estoy sentado aquí en la mesa porque tengo que afrontar con dignidad el decir que el plato me ha salido feo. En realidad, yo no creo que el jurado lo vaya a calificar bien. Pero, ni modo, hay cosas que uno no puede hacer por más esfuerzo que haga. Bien, participantes. Noche ajetreada, señores. ¡De locura! Dios mío, incendio. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cómo te sientes? Mejor, mejor ya. ¿Estás mejor? Sí, mejor. Me subió la presión. Subió la presión un poco. El calor, el humo y lo demás. Bueno, la adrenalina, que a veces puede llegar a generar el gran chef famosos, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, ya estamos todos tranquilos, estamos en otro momento. Todos lograron terminar con las hamburguesas. Así que empecemos por el participante Mesones. Muy bien. Oye, ahora... ¿Qué tal? ¿Qué tal está eso? Es buena. ¿Le pusiste quesito? Le puse quesito. Así. Los oñones rings están muy bien. Las papitas. Fue en la comida anterior, pero yo espero que las yucas estén mejor. Camote. Camote. ¿Son suyas? Se ha prestado. Yo, mayonesa yo hice. Mayonesa yo hice. Un poco de sal. Está ahí, Silvio. Está bien. Participante Santi. Amigo mío. Ahora que ya estamos mejor, ¿cómo está esa hamburguesa? Cuéntanos, por favor. Mostrito. Mostrito. Sí. No cumplió el encargo. ¿Qué hay? Hay dos hamburguesas, dos camotes, pero ningún onion ring. Acá te dejaron los hamburguesas. Ay, fan, los aros de su hamburguesa. Sí. ¿Ha caído dos hamburguesas? Ya, ya hay dos más. Ah, ya, ya, ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dos carnes en un pan. Ah, no, yo he hecho cuatro hamburguesas. Aquí no pasa nada, de verdad, perdón. ¿Y qué crees que va a decir nuestro jurado cuando pase por tu estación? Yo creo que en lugar de ser así, van a ser así. Pa' abajo, dice. A Jimmy le está costando un poco relacionarse con los ingredientes, ubicarlos con facilidad, con los utensilios. Va a requerir un montón de tiempo y esfuerzo para que logre conectar con ellos y nos logre presentar un buen plan. Bueno, ¿y tus camotes qué tal están? Horrible. Horrible, también. El trabajo en una cocina es difícil. Y a Jimmy le está costando. Así que, Jimmy, tienes que tomar una decisión. O te alineas, te concentras, te enfocas y te esfuerzas más, o así no vamos a llegar muy bien. Bien, bien, no está. Está buenaza. También está. Ahí está, tiene buena pinta. Música para mis oídos. El sonido. Y tu sal de cebolla, ¿qué tal están? Creo que, no sé, bien. La carne no tiene nada de sal. ¿Qué crees que está diciendo el jurado sobre tu hamburguesa? Que le faltó sal. Mira, tiene buena mordida. En esta competencia ya es bastante, cruje, pero no tiene sabor. Y eso es muy poco. Mónica, tu comida la veías ahí. No, todavía no revientes el extintor, el fuego así. Y Mónica, ¡ah, mi comida! Dios, Dios, creo que nunca he sufrido tanto con algo. En una cocina. Porque veía, ¿no?, de que tenían que apagarlo. El fuego no me asusta, pero dije, tienen que apagar esto y todos mis insumos para ya emplatar y todo, todos los tenía al costado del fuego. Claro. Me gusta el punto de cocción que le ha dado a la carne. Hace que esté bien jugosa, bien sabrosa. Es difícil esto. No sabe mal, pero ese sabor a tostado, agradable, que tiene que tener una smashburger, no lo estoy encontrando en ningún lado. Está bien, pero no está buena. Sabe bien, pero no es el sabor que estoy buscando tampoco. ¿Qué tulsa? ¿Qué tal? Está buena. ¿Está rico? Tiene pinta, ¿eh? Tiene mucha pinta. Oh, por Dios. Siento que se le ha hecho más como una masa de picarón que como lo que quisiera encontrar en un New York City. Miren, miren, miren. A ver, a ver. ¡Ah, encima la presenta la cámara! Está con bastante gases, ¿ah? Esos no son 70 gramos y pido, por favor. Pero, mira. ¡Lo pesé, pesé! Pero, curiosamente, Mónica, curiosamente aquí debo acotar que yo pasé por su estación y yo comprobé que eran 70 gramos. Sí. 65, mira, ¿ves? Le vas a poner una más grande. A ver. El negocio. Uy, ahí la has puesto demasiado. ¿Has visto? Ya, acá, a ver. Ya. A ver. Ya, 75, 75. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Bueno, no ha habido tres que nos han gustado, ¿no? Pero solo tenemos que salvar a dos. Sí, a mí me ha gustado mucho una por la mordida. Es la única mordida, la sensación que busco encontrar en una Schmarr Burger. Solo la encontré en una de las seis. Y luego ha habido algunos que han trabajado mejor y el resultado se ha notado en lo que hemos probado. Bueno, entonces, ¿salvamos a dos? Sí, ya los tenemos. Listo. Vamos. Dale. Bueno, bueno, señores. Queridos participantes, les cuento que nuestro jurado ya ha tomado una decisión. Ay, sienten nervios. Y sabemos quiénes son los participantes que serán salvados y quiénes serán sentenciados. ¿Ya sabes? Ya lo sabemos, así que vamos a la cocina a ver qué dice el jurado. Acompáñenme, buena suerte. Gracias. Bien, participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y después de este día tan lleno de eventos fascinantes, ha llegado el momento de conocer el nombre de las dos personas que serán salvadas y las tres personas que irán a la temida noche de sentencia. Buena suerte, participantes. Pero antes de saber el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución general sobre su trabajo con estas hamburguesas. Buena suerte. Querido jurado, adelante. Mauricio, nos gustó el packing y tu presentación, todo. Pero maneja mejor tus tiempos, porque llegaron por ahí unas salsitas que me parecieron que no eran tuyas. Jimmy. Señor. El trabajo de cocina es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, un trabajo intenso. Tú eres una artista que nos tiene acostumbrados a mucho movimiento, a baile, a subir, bajar. Se nota que eres un hombre fuerte. Pero eso tienes que lograr encontrarte en la cocina con ese mismo dinamismo que hay en el baile, que hay en el canto, que hay sobre un escenario. Tienes que saber manejarte así y encontrar un orden lógico y cronológico para el trabajo. Ordenate. El ento hamburguesa tenía una excelente mordida, pero hay que cuidar la sal. Mónica, vimos que sufriste una contingencia en la cocina. Contingencias como esa del fuego pueden ocurrir, pero tú supiste sobreponerte ante ella y nos presentaste un plato que pudimos disfrutar. Así que prepárate porque esto puede ocurrir y tú tienes que ser resiliente siempre. Natalia, no has hecho un mal trabajo, pero tú tenías un beneficio. Y siento que no lo has utilizado en su máxima expresión. Te has confiado un poco. No, al contrario. Yo creo que si no tenía el beneficio, ni siquiera hubiese emplatado. Le he pasado... Entonces tenemos un problema. Bien. Después de las gentiles palabras de nuestro querido jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. Adelante, jurado Rossinelli. Por favor, háganos el honor. Pasa sentencia esta noche... Pasa sentencia esta noche... Jimmy. Participante Santi, usted ha sido sentenciado e irá... Siempre puede ser un día mejor. ...en nuestro próximo episodio, a la noche de sentencia, junto con los tres participantes sentenciados de nuestro capítulo anterior. Bueno, ¿qué puedo hacer? Yo mismo probé la hamburguesa mía y no es lo que nos habían dicho, que era la receta, porque me faltó tiempo. La segunda persona sentenciada esta noche es... Mónica. Mónica. Participante Torres, usted ha sido sentenciada y acompañará al participante Santi a la noche de sentencia, junto con los otros tres participantes que ya han sido sentenciados. ¿Sentenciaron a la Moni? Bueno, también sí casi nos incendia, al mínimo, ¿no? ¿Lo dije o lo pensé? Querido jurado, háganos el honor, por favor. La primera persona salvada esta noche es... Belén. Participante Esteve, usted ha sido salvada. Felicitaciones. ¡Eres unido! ¡Tucu, tucu! ¡Tiqui, tiqui! ¡Piqui, piqui! ¡Poqui, poqui! ¡Me salvé y no lo puedo creer! Querido jurado, por favor, díganos el nombre del tercer y último sentenciado o sentenciada de esta noche. La persona que no nombre la jurado Rossinelli será automáticamente salvada y avanzará junto con la participante Esteves a la siguiente ronda de esta competencia. Jurado Rossinelli, por favor, háganos el honor. Pasa esta noche a sentencia. ¿Qué? 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 Participante Mesones y participante Esteves, ustedes están salvados y avanzan a la siguiente ronda. ¿Cómo? No, 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 tiene que haber un error. Por favor, el bar. Ah, no, eso es para el fútbol. No, yo no puedo estar sentenciada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Esta competencia nos ha demostrado una vez más que aquí en la cocina del Granche Famosos todo puede pasar. en nuestro próximo episodio Noche de Sentencias. Noche de Sentencia. Seis participantes luchando para no ir a la temida Noche de Eliminación. Tenemos preparadas un montón de sorpresas para todos y cada uno de ustedes. ¿Quieren saber cuáles? Pues no se pierdan el episodio de mañana. Esto fue El Granche Famosos. ¡Chao! A ver... Mañana a las 8 de la noche. Un homenaje a los pescadores peruanos. La gente sabe quién va a ganar. Pero un desafío. Las duplas. ¿Por qué voy a trabajar solo, señor? Los pondrá tensos. Está echando con caja la... ¡No, no, no! Está quemando. Está quemado. ¡Hostia! El Granche Famosos. Segunda temporada. Mañana a las 8 de la noche. La primera dupla irá esta noche a la noche de eliminación es... Por Latina Televisión. 40 años contigo.